Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a trabajar a cotación básica en AutoCAD. Los objetivos son los que podéis ver en la diapositiva. En primer lugar, que conozcáis la terminología utilizada para poder designar elementos que componen una cota. En segundo lugar, que seáis capaces de utilizar cotas para magnitudes lineales en AutoCAD y también cotas para diámetros y radios de magnitudes tipo círculo o arco. Por último, también es un objetivo de la sesión que conozcáis las acotaciones de tipo continua y línea base, sus peculiaridades y que sepáis la forma de aplicarlas correctamente en AutoCAD. Antes de irnos a AutoCAD, simplemente comentar los elementos que componen una cota. Tendríamos, por una parte, las líneas de referencia perpendiculares a la magnitud que estamos acotando. En este caso, estamos acotando entre este punto y este y tenemos unas líneas de referencia perpendiculares en los extremos. Hay, además, una línea de cota, que es una línea paralela a la longitud que estamos acotando, que se indicaría aquí. Aparte, hay un número que nos indica el texto de cota, lo que mide esa magnitud en la realidad, en escala 1-1, y también tenemos unos extremos de cota, que son unos símbolos que pueden ser flechas, como en este caso, o otros símbolos dependiendo de la normativa, y que indicarían los límites entre los que estamos acotando. Vamos a ver todo esto en AutoCAD. Tenemos aquí un fichero abierto, donde tenemos creadas la capa 0 y una capa especial para las cotas, ya que las cotas se suelen crear en una capa independiente. De acuerdo, donde si dibujamos un elemento, por ejemplo, una línea en la capa 0, esta línea que tenemos aquí, y luego cambiamos a la capa cotas, podríamos empezar a acotar simplemente yéndonos al menú acotar y seleccionando la opción de acotación que quisiéramos. Para acotar magnitudes lineales, como es el caso, tenemos la opción de acotar lineal, que lo que nos da es la longitud de la recta, o de cualquier magnitud que quiera yo medir entre dos puntos, nos daría la longitud en el eje X o en el eje Y. Vamos a verlo en este ejemplo. En primer lugar, marcamos un extremo de la línea. Marcamos el otro extremo, y ya el siguiente paso sería situar la cota en la posición adecuada. Si la colocamos hacia arriba, como estáis viendo, sería acotar en X, si la colocamos hacia la derecha o la izquierda, estaríamos acotando en Y. Cogemos una de las dos opciones, por ejemplo esta, y si nos acercamos, vemos que está ahí indicada la longitud que tendría esa magnitud, en el eje en este caso de las Y. Si quisiéramos, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Voy a hacer en este caso una línea un poco más pequeña, por ejemplo, de aquí a aquí, para que veamos mejor los números de cota, que siempre salen con el mismo tamaño, a no ser que cambiemos otras opciones en el estilo de cota. Y entonces ahora vamos a hacer otro tipo de acotación, que sería acotación alineada. En este caso ya no acotamos ni en X ni en Y, sino que acotamos la longitud total de la línea. Elegimos la opción acotar alineada y hacemos el mismo proceso. Punto inicial, punto final, y le damos la separación. Con lo cual nos quedaría ahí la cota. Como veis el tamaño de los números es siempre el mismo, con lo cual en este caso vemos bien los números, en el caso anterior era un número pequeño, y si quisiéramos controlarlo, como os comentaba, habría que cambiar opciones del estilo de cota para que se vea mejor el número en proporción a lo que es el tamaño de la línea. Bien, continuamos viendo opciones y vamos a ver ahora opciones para acotar en radio y diámetro. Dibujo una circunferencia, cambio la capa de cotas y hacemos acotación, acotar, y tengo aquí las dos opciones, radio y diámetro. Cojo por ejemplo diámetro y aquí simplemente lo que hemos de hacer es seleccionar el arco o círculo que quiero acotar y luego voy a indicar la posición de la cota, que puede ser interior o exterior. Luego puedo orientarla, pinchar, y ya se queda la cota indicando el diámetro. El funcionamiento con el radio sería análogo, seleccionar el arco o circunferencia y AutoCAD nos marcaría el radio correspondiente. Bien, para acabar con la explicación, voy a comentaros dos tipos de cotas especiales que serían las acotaciones que tenéis aquí, como acotación en línea base y acotación continua. Estas las utilizamos cuando queremos acotar varios objetos o varias magnitudes consecutivas. Por ejemplo, si tuviéramos un rectángulo y otro rectángulo a continuación, pues aquí a lo mejor yo quisiera indicar la longitud de cada rectángulo y la separación entre ambos. Entonces, yo para hacer esto, siempre puedo hacer uso de estas acotaciones lineal y continua, perdón, acotaciones línea base y continua, pero para hacerlo, antes siempre tengo que hacer una acotación lineal o alineada. Lo vamos a ver con el ejemplo. Vale, le decimos la capa correspondiente, hago acotar lineal y acoto, por ejemplo, el primer trozo, de aquí a aquí. Vale, esta sería la longitud de ese tramo. A partir de ahí, me puedo ir a acotar continua y AutoCAD sigue acotando a partir del último punto de la cota que yo he introducido. Entonces, si le voy dando nuevos puntos, me va dando nuevas magnitudes consecutivas una a la otra. Esto es lo que sería acotación linea base. Acotación continua, perdón, una a continuación de otra. Si quiero hacer la acotación linea base, vamos a ver un ejemplo, borro esto, borrar, y entonces repito el procedimiento. Hago acotar lineal, acoto el primer tramo y ahora la diferencia es que voy a acotar en línea base. Es decir, voy a dar un... A partir del punto inicial de la cota que ya he puesto, va a seguir acotando el resto respecto a ahí. Lo vemos con el ejemplo. Acotar línea base, veis que marca el primer punto de la cota, el segundo punto se lo doy yo. Siguiente punto, siguiente, y podría seguir dándole si hubiera más puntos. Bien, con esto hemos visto las opciones que tenemos disponibles y vamos a terminar la sesión con un ejercicio que sería el siguiente. Simplemente dibujad el ejemplo que veis ahí, esta figura, y se trataría de hacer las acotaciones en una capa distinta que veis aquí. Veis que hay acotaciones lineales, acotaciones de radio, y una acotación continua. Con esto habríamos terminado la sesión de hoy.